El juego ya me animé Vamos a ponerle algo de música Y le vamos a contar Para que inicie Vamos a ponerle algo de música Y le vamos a contar a las de tres Así que recuerde, recuerde de lo que se trata Cada una tiene una silla Enfrente con tres globos Se va a parar Va a ir, va a inflar un globo Lo va a tronar a centones O como se llama Y cuando trone uno regresa a su silla Y vuelve otra vez, agarra el otro Hasta que así tronen los tres La primera que truene los tres globos Esa se va a llevar el premio Vamos jueves Iniciamos y dice A la una A las dos Y a las tres A la una 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 Y ya tenemos la ganadora Sí señor Aquí tenemos la ganadora